El balón se lanza desde el centro del círculo. Un niño todavía muy pequeño con una camisa blaugrana corre hacia adelante sin darse cuenta de sus oponentes. Pasa el estupefacto al portero. Los socios del Barça se están volviendo loco y el propio héroe vuelve corriendo al medio campo. Es posible que hayas visto este increíble gol, o tal vez no. En cualquier caso, no podemos evitar presentarte a nuestro invitado de hoy. Este chico de aquí es Pedro Juárez. Recuerda el nombre. Es argentino. Juega en una de las categorías inferiores del Barça y claro, es a quien llaman el nuevo Messi. Amigos, déjenos un me gusta. Pedro Juárez es considerado uno de la masía de los jóvenes más prometedores. Nuestro héroe nació en 2014 en la ciudad argentina de Salta. El siguiente en la vida del nuevo Messi es el San José estadounidense, donde el niño regresó en 2022 para convertirse en el campeón nacional de fútbol de sala de los Estados Unidos junto con sus amigos de la infancia. Además, el padre del chico, Gonzalo Juárez, es un genio de las startups que incluso visitó Silicon Valley. Por eso la familia de Pedrito se mudó a Estados Unidos en primer lugar para atraer inversiones para los proyectos de Gonzalo. La familia acabó en Barcelona en 2020 y Pedro rápidamente impresionó a todos en la masía. Al principio jugó para otro club local de Barcelona, Athletic San Dios. Aquí está. El número 7 regatea a los defensores y corre hacia adelante como de costumbre. Logra vencer a casi todo el equipo contrario. Era imposible no notar un talento de su calibre. Por lo tanto, era cuestión de tiempo que el Barça no lo atrajera a su academia. El español también intentó reclamar al chico, pero el principal del club, Cataluña, salió victorioso. El chico simplemente está obsesionado con el fútbol y dedica todo su tiempo libre a perfeccionar sus habilidades futbolísticas. De nuevo en 2021 se hizo viral en internet un video en el que Pedrito de 7 años, sí, así, se le llama, sostiene una pelota, la lanza hacia arriba y la recibe, dominando sus habilidades de recepción de la pelota. Nosotros hicimos un corte especial de los más destacados de todas las sesiones de baile para que entiendas lo técnico que puede llegar a ser este chico. Impresionante, ¿no? Ya se están haciendo historias en la televisión de la nueva estrella de la Masía. Pedro utiliza todo lo que le rodea a su favor. Por ejemplo, así es como él entrena en casa. Tú también puedes ver cuán intensos son los entrenamientos en casa del prodigio. ¿Y cómo te gusta esto? Camino de obstáculos. De camino a la puerta, el chico entrena literalmente en todas partes, incluso sobre el asfalto. Parece que sabemos cuál es su finta favorita. Él también tiene sus habilidades en su arsenal. ¡Guau! Mira lo rápido que trabaja con los pies. El entrenador del chico es… su padre. Él es quien organiza los simuladores de fútbol mencionados para el niño. Por ejemplo, así es como Pedrito practica sus tiros de volea. Demon les creditó a un padre que ayuda a su hijo a mejorar. ¡Dale me gusta a este video! El talento de Juárez es tan evidente que periodistas de todo el mundo desean hablar con él, como si el chico ya hubiera dado una entrevista al canal de televisión mexicano Imagen. El chico estaba sentado con la camiseta de Boca Juniors. Así parece claro de que club de sincha Pedrito. Boca y Barcelona son dos equipos que se ganaron el corazón del niño y por los que sueña jugar tan pronto como se convierte en futbolista profesional. Cuando le preguntaron al chico sobre su sueño, sin dudarlo respondió, quiero ser un jugador de fútbol. ¿Y quiénes son sus futbolistas favoritos? Messi, Carlitos y Riquelme. ¿Escuché eso? Messi, Carlitos, Carlitos Tevez y Riquelme. Gran elección argentino. Entre las ventajas del chico están su naturaleza imparable, velocidad, regate y disparo potente. Basta con mirar esta racha suya. De hecho, él es el nuevo Messi. El chico fue detenido solo gracias a la falta de velocidad. Pero ahora mira su velocidad, la forma en que huyó del defensor y el gran remate final. ¡Bravo! Y la forma en que lanza tiros libres es una visita obligada. Pedro Juárez se convirtió en una sensación del fútbol mundial a la edad de 7 años. Ahora el chico tiene 9 y esta vez llegó a las páginas de los medios de comunicación más famosos del mundo gracias a un nuevo video viral que él entrenando con una pelota de tenis. Este tipo realmente sabe lo que hace. En algún momento el propio Leo Messi entrenó así. ¿En qué posición juega esta bestia? Adivina. También pensábamos que era un delantero nato, pero en realidad es un mediocampista defensivo. Verás, con habilidades como esas puede usarse fácilmente en cualquier posición de ataque, como Lionel Messi. Sería un gran error mantener una perspectiva así tan lejos de la puerta. ¿Tú también lo crees? A pesar de su corta edad, el chico ya es una estrella entre los seguidores del Barcelona. En este momento tiene 42.7 mil seguidores en Instagram. Amigos, asegúrense de unirse a él también. Dejaremos el enlace de su Instagram en la descripción de este video. Todos en Barcelona están enamorados de un chico. Es el líder del equipo. Ya desde la segunda temporada fue nombrado capitán del mismo. A pesar de su baja estatura, su espíritu y su confianza en sí mismo son muy altos. Esta foto puede demostrar nuestro punto. A su amiguito incluso le dieron el número 10 en el club, pero al mismo tiempo, Pedro no tiene un número permanente. A veces usa el número 6, a veces también el 4. Curiosamente, el equipo del nuevo Messi representa casi siempre la captura de todos los trofeos posibles. Déjanos explicarte. Aquí hay una victoria. Aquí ganaron el torneo Futbolín 2022. Y aquí ganaron el torneo Mataro. Y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Victoria tras victoria, título tras título. Este tipo es una bestia absoluta. Aquí, por ejemplo, posa con el premio MVP. En la masía, todo el mundo trata a Pedrito como la futura estrella del primer equipo. Nadie duda de que si el chico no deja el club, podría convertirse en el nuevo Messi del club, o al menos intentar hacerlo. Hagas lo que hagas, hazlo con pasión. Aconseja en su Instagram. Y Pedro Juárez muestra lo importante que es este lema para él. Juega con el corazón muchas ganas. Estos niños tienen lo necesario para convertirse en grandes jugadores de fútbol. Y seamos realistas. Este tipo tiene algunas vibraciones jóvenes de Gabi. La mayor inspiración de Pedrito es Lionel Messi. Duerme con una foto de Messi, con la pelota de Messi, y nada más llegar al Barcelona se emocionó mucho por lo que iba a ver. Fue decepcionante que se mudara al PSG, pero sigue soñando con conocerlo. En persona, Messi lo es todo para Pedro, dijo Gonzalo al diario Salteño. Con suerte, esta reunión finalmente se llevará a cabo, especialmente cuando Messi regrese a Barcelona ya en un nuevo rol. Compite con chicos de uno o dos años mayores y sigue siendo el que más destaca, señala la conocida publicación argentina La Nación. La principal preocupación de los padres es que Pedro acepte esta experiencia paso a paso y que no se sienta abrumado por presiones innecesarias para su edad. Viven en las afueras del Barcelona. Es un ambiente tranquilo, haciendo todo lo posible por mantener ese anonimato, aunque cada día su fama crece y todo aquel que vea a este pequeño en el campo de fútbol no puede evitar fuertes comparaciones con el legendario Lionel Messi. Chicos, presionen el botón me gusta si le desean a Pedro Juárez la mejor de las suertes. Suscríbanse a otro fútbol para ver más videos sobre los últimos talentos del fútbol. Nosotros también deseamos invitarte a nuestro nuevo proyecto, Fanático, donde podrás, por ejemplo, conocer la nueva impresionante generación de encimeras que la Masía tiene para ofrecer, Margui y otros. ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Adiós!